... Este evento nos permite ir conociendo aquellos detalles y las experiencias de empresas que han ido abordando este tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista interno también, en conversación y en relación con el mundo laboral, cosa que a nosotros, desde la CPC, nos gusta mucho, que haya una relación muy fuerte entre los trabajadores y la empresa. La universidad no se queda cerrada en el aula, muy por el contrario, sale a enfrentar temas de actualidad, temas importantes, temas de políticas públicas, un tema trascendente es este de las licencias falsas, lo cual significa un gasto increíble, no solo para el Estado, sino para todo el sistema de salud. Por lo tanto, era un tema interesante de tratar y con excelentes expositores como los que hoy día tuvimos, un excelente conversatorio y gran concurrencia de empresarios. Lo más rescatable, y para mí, es que el interés de la universidad, como centro de estudios, de pensamiento, que se pueda interesar en un tema que creo que es tan relevante para nuestro sistema de seguridad social, particularmente el sistema de salud. Proteger el sistema de salud, público y privado, principalmente el público, nuestro sistema esponaza, creo que es un imperativo social que nos completa a todos, y por lo tanto, yo creo que acá en el conversatorio se generaron bastantes caminos, ideas que podrían contribuir a mejorar, a combatir esta defraudación que está sufriendo nuestro sistema.